Gobernadora, buenas tardes. Esta mañana el Departamento de Bomberos recibió informes de heridos a bala en la estación del tren. Pudimos tratar a 16 personas rápidamente. 10 de esas personas sufrieron heridas de bala y 5 están en condición severa pero estable en el hospital. En total tenemos 16 pacientes. 10 presentan heridas de bala y 5 están en condición crítica pero estable. Ahora les van a una actualización sobre el metro. Primero que nada queremos darles las gracias al Departamento de Bomberos, al Departamento de Policías, a todo el equipo que ha hecho tanto para protegernos y para ayudarnos a recuperarnos inmediatamente de esta situación. Y también debo reconocer al personal del Servicio de Transporte Subterráneo que tuvo el claro sentido de sacar el tren de inmediato de la estación para poner a la gente a buen resguardo. Fue una reacción muy inteligente. En este momento el servicio está suspendido en las estaciones afectadas. Hay limitaciones en el servicio en estaciones aledañas. Por supuesto que es un día de perturbación en el sistema, pero la mayor parte del sistema de tren subterráneo está operando. Una nota personal. El 11 de septiembre yo estuve en la Cuarta Avenida y yo vi a los neoyorquinos regresando de esa tragedia. Vi a los neoyorquinos ayudándose mutuamente. Vi a los dueños de almacenes dándole agua a la gente. Es lo mismo que vimos hoy. Neoyorquinos en una situación de emergencia tendrían en la mano unos a otros. Así somos los neoyorquinos. Demostrando cada día a la gente en el tren subterráneo nuestro espacio público donde todos los neoyorquinos convergemos en eras de algo más importante. Eso es lo que recordamos en estas emergencias. Así como las tragedias, lloramos por la pronta recuperación de las víctimas. Los neoyorquinos son extremadamente fuertes, como lo son respondiendo a cualquier emergencia y agradecemos por lo que han hecho y le agradecemos a la gobernadora y al alcalde por su liderazgo, por ayudarnos a recuperarnos del COVID y de todos estos retos. Gracias. 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 Gracias.